¿La Milano tendrá arreglo? ¡Ya veremos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Mira quién se ha caído de la cama! El roedor tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya lo sé. Has tardado lo tuyo. ¿Qué? ¿Nikki? No deberías estar aquí. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... ¡Nikki! ¡No dejéis que os atrape! ¡No me lo digas dos veces! ¡Truth, aligüedas! ¡Nadie coca a mi amigo! ¡Es muy rápido, Peter! ¡Vamora! ¡No podemos correr más que la bestia, Peter Quill! ¡Tú no te pares, Drax! ¡Honraos mi muerte! ¡Frax! ¡Chicos! ¿Qué estás haciendo? ¡Los héroes no huyen! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡No! ¡Todo está mal! ¡Honraos mi muerte! No, no sé qué debo hacer. Si lo sabes, ¿lo sabes? No, todo está mal. Debemos afrontar el bien, ser responsables. ¿Qué estás haciendo, los héroes no un bien? Nada de esto tiene sentido. No tengo la culpa, no, por todo. Se suponía que era un héroe. ¡Déjame en paz! ¿Por qué me persigues? ¡Déjame en paz! ¿Por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo, los héroes no un bien? Nada de esto tiene sentido. ¡Chúpate esa espanto monstruoso! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill, despierta! ¡Drax! Ya lo hemos hablado, tienes que dejar el... Tu hija ilegítima estaba en lo cierto. Recuperaré a Hobart y a Camaria. Sí, vale. Solo hay que tener fe. ¡Drax! Me pones los pelos de punta. Quería compartir las noticias, Peter Quill. Perdiste a tu familia, a tu madre, a la mujer Kree. Entiendes el dolor que conlleva la pérdida. ¡Drax! Pero con fe. Con la promesa de la matriarca, nuestras familias volverían. ¡Drax! No... Has aceptado su promesa, ¿no, Peter Quill? No, del todo. Pero, 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 no por falta de ganas. Es que... Tengo dudas. Comprendo. La promesa de la matriarca es abrumadora. Sí, podría decirse que sí. Yo tardé un tiempo en ver el milagro de su promesa. Sí, sí, tiempo. Necesito... Tiempo. Te daré tiempo, Peter Quill. Aún así... Con los demás tengo dudas. Puede que el de madera entre en razón, pero me temo que la asesina y el roedor se resistirán. Son un elemento peligroso para nuestra causa. Debo eliminarlos. ¡Espera! ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Tú... Dales una oportunidad. Es bastante traya. ¿De verdad crees que aceptarán su promesa? Sin duda. Mira a Gamora. Su padre era Thanos. No va a aceptar algo así a las primeras de cambio. Y Rocket... ¿Por dónde empiezo? Es un experimento científico andante. Lo que Nicky, la matriarca, ofrece es todo nuevo para él. ¿Y el de madera? Tú mismo lo has dicho. Entrará en razón. Es decir, es Groot. Tío. Es nuestro guía. Vale, Peter Quill. Bien, bien. Es... Es genial. Avisaré a los demás. Iré a por ella y te la traeré. ¿Cómo? ¿No está a un millón de años luz? Ya hemos aterrizado en su planeta. Piénsalo. Cuando vuelva, exigirá saber tu respuesta. ¡Espera! ¡Drax! ¡Vamos a hablar de esto! Genial. Oye, Quill. ¿Estás ahí? Dime que no la has niñado. ¿Quill? ¡Contesta ya! Ah, aquí estoy, Rocket. ¡Oh, menos mal! Peter, Rocket, ¿por qué mi puerta está cerrada por fuera? Porque puede que Drax se haya unido a la iglesia. ¿En serio? Yo soy Groot. Y lo sé, es una movida. Drax está hecho un lío. Y es posible que nos haya hecho aterrizar en la Sacrosanto para reunirse con la Matriarca. Pero como dice la canción... ¿Qué canción? La de... Don't Worry, Be Happy. Podría activar la secuencia de autodestrucción de la Milano. ¿Ese es tu plan? ¿Por qué tienes otro mejor? Intento concentrarme, pero con Peter cantando. Estoy pensando... ¡Ah, pues piensa en otro sitio! ¡Deja de cantar! Para vuestra información, a la llama le encanta mi voz. Se llama Kami. ¡Lo tengo! Estamos encerrados, pero ella no. ¿Eh? ¡Es idiota! Pero puede ayudarnos. Transfiere los planos de la nave a mi tableta e imágenes de las cámaras. Sí, claro. ¿Para qué? Quiero ver dónde está Kami. ¡Ya está! Ahí lo llevas todo. ¿Qué te propones, Quill? Vale, la veo. Gamora, canta algo, lo que sea. ¿Por qué? ¡Tú hazme caso! Estoy cantando una canción, espero que os guste, porque a mí no... ¡La leche no soporta tu voz! ¡Qué tal vez! ¡Funciona! Reacciona a las canciones. Si logramos atraerla al panel que hay junto a la cabina... ¿Los controles de emergencia? Sí, tú sigue cantando. Yo usaré la megafonía para intentar que muerda la anulación de los cierres. Como lo muerde todo... No vamos a pasar por el... No, don't worry. ¿Me la estáis fogando? Papi... Inevitable. ¡La, la, la! ¡Únete a un equipo, dijo! ¡Le irá bien! ¡Me estáis rayando, pero mogollón! ¡Ni a ver! ¡La, la, 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 la! ¡No te preocupes, seas feliz! Here's a little song I wrote. ¡Pesar por el aro, ¿verdad? Peter, de verdad tengo que hacer esto. A ver... Kami es una llama espacial. Una a la que parece que no le gusta mi voz. ¡No! Esto es ridículo. A ver, esto... ¡La, la, 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 la! ¡Nos llaman guardianes de la galaxia! ¡Y este es el mejor plan que tenemos! ¡No! Les dije que no la subieran a la nave. ¡Que se comería a los... ¡Esto es así! Be happy. When you worry, your face will frown. And that will bring everybody down. Don't worry. Don't worry, be happy. ¡Inténtalo tú! No te... No sé quién took your bed. ¡Ah! ¡Bla! Bla, 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 bla! ¡Don't worry, be happy! Bla, 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 bla! ¿Qué? ¿Se va acercando a la cabina, Quill? ¡Quill! Si quiera más. ¡Ah! La, 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 la. B. ¡Vamos, chiquilla! ¡Pégale un bocado! Haz lo que sabes hacer, bestia mordelona. ¡Gente! ¡Creo que lo va a hacer! ¡Es increíble que funcionara! Estamos en un planeta, no en la Sacrosanto. Ya ves tú qué alivio. Vámonos de aquí cagando leches antes de que Drax vuelva con su nueva mejor amiga, la puñetera matriarca. Rocket, para. No podemos abandonar a Drax. ¿Sigue siendo Drax? Quiero decir, ahora está con ellos. Lo sé. Pero tenemos que dar con él y sacarlo del lado oscuro. ¿Insinúas que secuestremos a Drax el Destructor? ¡Énfasis en Destructor! Hemos llegado muy lejos y visto demasiados horrores como para abandonar a un amigo. Drax es nuestro colega. Esa cosa ya no es nuestro amigo. No quiero ponerme en plan chungo. ¿Me estás apuntando con tus pistolitas? No. De momento. Pero quiero que sepáis que no voy de farol. No nos vamos a ir. Vaya. La leche, Quill. Ya era hora de que te creciera un buen par. Vale. Me apunto. ¿Alguna otra objeción? No. Adelante. Yo soy Groot. Bien. Vamos a por nuestro amigo. Espero que esta vez no llueva. Vale. Allá vamos. No. Aquí no. ¿Sabes dónde estamos? En una puñetera la cuna. ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? ¡No me gusta el agua! Oye, que yo no he aterrizado aquí, sino Drax. ¡Qué cosa tan asquerosa! Será posible. ¡Cómo odio el pelo mojado! ¿Todo bien? ¡Se acabó! ¡Odio el agua! ¡Odio mojarme! ¡Y odio que no me paguen! No hemos venido a cobrar, sino a salvar a Drax. Chicos, esto es la Mentis, hogar de los sacerdotes de Paman. Más religiosos grillados. ¡Bien! No están grillados. Son exiliados pacifistas de... Pacifistas. Peor me lo pones. Yo soy Groot. ¿Que los viste en sapiencial? ¿Por qué conoces este lugar? Vine aquí cuando un encargo se torció. ¿Un encargo? Tenía que ver con mi hermana. Y ahora mismo es lo de menos. Dime que no vamos a cruzar un océano. Solo una porción de él. Mientras no te caigas, no te mojarás. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabemos que Drax no se ha caído? No te rayes, Rocket. Si pasa algo, Gamora saltará a por ti. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, porque somos un equipo. ¡Socorro! ¡Ahí está Drax! ¡Savandija mentirosa! ¿Dónde está? ¡Y la marciarca! ¡Eh, eh, eh! ¡Suelta! ¡No! ¡Ya soy Groot! ¡Rax! ¡Colega, cálmate! ¡No! ¡Me llamó ella! ¡Para inventar lo que perdí! ¡Rocket, échame un cable! ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¿Montys? ¿Cómo has...? ¿Qué? ¿Ah, eso? Lai Sao me enseñó el arte de golpear en el mismo sitio varias veces. ¿O fue Onfad quien me enseñó? Tranquil, gruñón verde está bien. Más o menos. ¿Qué hacemos aquí, Mantis? Le dije que viniera. En sapiencial. Vi el interior de su mente. Las mentiras que unen a ver qué iba a hacer. Pues algo al respecto, obviamente. Tranqui. Quédate aquí. ¿Otra de tus novietas, Quill? Ah, no. Esta vez no. Vamos, la cueva está por aquí. ¿La qué? La cueva terrible, donde se cruza nuestro oscuro futuro. Oscuro por ser un misterio, no por malo. A ver, que igual sí. Pero no peores que los futuros que he visto. Esos sí que eran malos, mucho. Ni os lo imagináis. ¿Alguien puede traducir lo que dice? Yo soy Grut. El caso es... O era... O... ¿Cuántos puntos del caso os he explicado? Ah, la cueva terrible. Sí, eso es. El del gran corazón alberga mucho pesar. En todos los futuros, él es el converso. Y en algunos, lo salvamos. Aquí. 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 Aquí estamos, donde los Cotatis se enraizan. A ver, que me aclare. En una línea temporal, tú y yo... Peter, céntrate. Sí. ¿Qué es un Cotati? Yo soy... Grut. Gente planta, como Grut, pero en cutre. Los Cotatis son una raza muy evolucionada y sagrada de seres pacíficos que nos honran con sus poderes meditativos. También protegen los secretos de la cueva antigua. ¿Y pueden desprotegerla un rato? Uy, no. Se toma muy en serio su deber. Con un poco de suerte entraremos apelando a su infinita sabidur. ¡Yo soy Grut! ¡Vamos allá! ¿Qué estamos buscando? No lo sabe. Algo con lo que ayudar a Drax. ¿Y nos vamos a fiar de esta zumbada? No es ninguna. ¡Qué miedo! Pues sí que da cague. ¿Pero de qué nos maten? ¿Estás seguro de esto? No. A lo mejor Drax solo necesita dormir la mona. A mí me parece que está bien. Mi control telepático no durará, Peludín. Solo los amigos del Gruñón Verde lo ayudarán a ver a través de las mentiras de la matriarca. Y solo pasa aquí. ¿Quieres hablar del tema, Peludín? ¿De qué tema? De dolor, miedo, miseria, pesar. Parece que el Gruñón Verde no es el único con dolor en su corazón. Se te han torcido las antenas, maja. Yo no siento nada de eso. Acabas de decir lo mismo que Gamora. Los monjes nunca dijeron gran cosa de estas cuevas. Por supuesto. Las profundidades son muy peligrosas. Fuerzas invisibles, intrigas siniestras, energías incognoscibles. Si los Kotati vigilan la entrada es por algo. Eso está claro. ¡Ay, Gamora! Cuando estaba en Sapiencial vi una muñeca en la mar de Kuka. ¡Te encantaría! No, espera, espera. No... No te va a gustar. ¿En qué quedamos? Supongo que dependerá de quién seas cuando estés allí. ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Tos muertos! Casi no lo percibo a tiempo. Os recuerdo que hemos venido por Drax. Aún así, nos ayudaría a saber que estamos... ¡Wow! Este lugar es muy inestable. ¡Esta cuevucha nos va a matar a todos! ¡Uy, no, no! ¿A todos no? Al menos esta vez. ¿Más agua? ¿Pero de qué va este puñetero planeta? Ven, Rock. Por un poco de agua no te vas a morir. La muerte por ahogamiento es bastante frecuente en los futuros alternativos del peludo. Seguro que el camino ahora se... ¡Ay, ya! ¡Arre! ¡Echi! ¡Qué poco ha faltado! Aquí es donde a veces cae Gamora. Lo duro. ¿Estás segura de que vamos por buen camino, Mantis? Eso creo. Vale. Es que aquí hay que saltar bastante. Lo mejor será que busquemos otra ruta. Mantis, Drax no podría... El gruñón verde no se puede exceder. Investiguemos la zona. Igual hay un modo de cruzar. Muy bien, Gamora. Vamos a subir. ¿Por qué no vuelo a esas rocas y a otra cosa? ¡Ay, no! Yo tengo miedo de que nos mate a todos. ¿Cuál es tu excusa? He visto demasiados futuros en los que Peludín muere en esta cueva. ¿Te sientes con suerte, Rocket? Problema resuelto. Y el problema de que no sabemos lo que estamos buscando, ¿dónde te lo vengas? No te centres en eso, sino en lo mucho que te importa el gruñón. Piensa en las veces que Drax ha hecho algo por nosotros. Esto ya es mucho tracking para rescatar a un compañero. Drax siempre ha estado ahí para nosotros. Como en Segnar, la primera vez que nos atacó el tigre ese con cara de calamar. ¿Muñoncito? Y la segunda vez que nos atacó también. Mantis, ¿deberíamos preocuparnos por esta niebla? ¿Muñoncito? Si hubiera algo en mi nave, lo sabría. ¡Primero que esta vez no quiera comeros las ganas! ¡Ya es el segundo planeta en el que mato bichos de estos! ¡Tómatelo como un control poblacional! ¡Es un cien cruce! ¡El horrendo gatito es duro de pelar! ¡Yo sabía que no me dejarías! ¡Yo sabía que no me dejarías! ¿Esos seres pueden vivir en este planeta? ¿Y si no eran nativos de Segnarff? ¿Y si Infierno los sacó de aquí? O quizá ella esté aquí, persiguiéndonos hasta el quinto pino porque nos quiere... Lady E nos quiere muertos. ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Que vamos a palmar? Creo que ya sé por dónde va. No, que somos un equipo. Cuando cabreamos a alguien, lo hacemos juntos. Me da que eso sonaba mejor en tu cabeza. Agua, niebla y monstruos. ¡Qué narices! ¡Cuidado! ¡Son dos! ¿Dos qué? Mantis, estos bichos tienen algo que ver con lo que... No sé con las caras de mi... No os doy segura a mí. Pero me da que no. Oí hablar a los Kotati de unos rostros en la oscuridad. ¿Qué te parece, Quill? ¿Nos hacemos, amiguitos? ¡Alguien mejor que no! ¡Saca las bombas a bailar! A lo mejor es que se han emocionado al vernos. ¡Ay, no! ¡Seba! ¡Chicos, a juntarse! ¡Tenemos que darle la vuelta a esto, Peter! ¡Y ya! ¡Tienes un bug! ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¡Esos sacos de bugre tienen controlado el campo de batalla! ¡No hay más que verlos! ¿Sabéis lo que yo veo cuando miro el campo de batalla? ¡Os veo a vosotros! ¡Me quedo loquís! ¡De verdad! Con vosotros me dan ganas de pasarme el día luchando. ¡¿Quién está conmigo?! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Oh, me acuerdo de esta parte! Ahora viene... Tiene algo malo, algo que debemos evitar. ¿Mantis? Por aquí... Vale, Drax es un tío de fruta madre, pero estoy hasta las narices de esta estúpida cueva. ¡Yo soy Ruth! ¡Yet! ¡La antenas! ¡No encontraría la salida ni del servicio! ¿Esta ves algo interesante, Mantis? Muchas cosas. Demasiadas. Sombras de una civilización que antaño vivió aquí. Rostros desolados que pueden divisar los horrores venideros como yo. También hay otras sombras. ¿Son nuestras o no? Una figura nos observa ahora. O... Lo hacía entonces. Yo veo piedras y... Cristales. Una estatua que parece una cara. Más piedras. Me quedo con lo tuyo. Y veo algo más. Veo a unos amigos dispuestos a morir por otro amigo. Sí, bueno. Espero que no lleguemos a eso. Yo también, Estartío. Yo también. Al menos los cristales son bonitos. He visto mejores formaciones. Estas parecen sindicatos normaluchos. Hemos de enfrentarnos a nuestros hijos. Unos aquí y otros no. Pero lo importante es plantarles cara. Sabes, a veces huir también es bueno. Hay otro camino. ¿Es cosa mía o esos cristales parecen peligrosos? No te preocupes, pequeño peludín. Solo mueres de una gran caída en dos líneas temporales. No creo que esta sea una de ellas. El riñón verde está perdido en un océano de mentiras. Tenemos que... Debemos llegar a esos cristales, Brut. Yo soy, Brut. Pero deja que Quill salga antes. No quiero que te caigas. Lo noto otra vez. El pelo... Me está viniendo un recuerdo a la cabeza. Creo... Debemos tener cuidado aquí. Creo que lo que ves es una versión mía tirándote por un precipicio. ¡Oh, peludín! Tu volatilidad es una sorprendente constante en todas las versiones espaciotemporales. Eres copi... Igual tenemos que aceptar que no todo tiene explicación. La galaxia es un lugar extraño. Tenemos que dejarnos llevar. ¿Y a ti te parece que perdernos en una cueva mortal es dejarnos llevar? No estamos perdidos, peludín. Al menos... Por fin, el rostro de las mil mentiras. Creo... ¿Nos ayudará a salvar a Drax? Intenta evitar que lo salvemos. Debemos buscar algo más allá del rostro. De las mentiras. ¿Quieres que las hagan y confierta? ¡Cuidado, gente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, tío! Ah, gracias. No sueles conseguirlo. Oí hablar a los Jotati de unos rostros en la oscuridad. Pero siempre pensé que era una metáfora. La antena se está de camisa de fuerza. ¿Nos abres paso por aquí, Gamora? ¿Qué le den? Voy a entrar. No, no lo hagas. ¿No quieres que corte esa cosa? Espera, no, tú no. Algo malo está a punto de ocurrir. ¡Baludín! Bueno, se acabó. Voy a entrar. ¡Baludín! Tomamos esta estragoa, salvamos a Drax y nos vamos de aquí. Sí, pero... Tenemos que fiarnos de nuestros instintos. Según las antenas, el rostro no nos deja ayudar a Drax. Así que hay que destruirlo. ¡Baludín! No hagas lo que estás a punto de hacer. ¡No, no, no! Estoy hasta el corno de acertijos. ¡Desad lo que no tenías que hacer, pero has hecho! Vamos a ver qué tiene que decir Bantys. Dame un momento para pensar, ¿vale? ¿Y si el sitio este se viene abajo? Por lo menos ya no tendríamos que discutir con él. Eso no ayuda. ¡Grood! Dile que se esté quieto. ¿Qué es el Grood? No estaba diciendo que esta... ¡Rocket! ¡No! ¡Rocket! ¡Rocket! Sé que me repito mucho. ¿Quieres saber, hermano? Sí. ¡Me repito correr! Por poco. Eso digo yo. Oh, y yo. Mantis. ¿Dónde está la matriarca? Esta es en la que fracaso. ¡Queremos ayudarte! ¡No! ¡No! Da igual. En el que yo fracaso, vosotros lo conseguís. Ven conmigo. ¡Eh, chicos! ¡Mirad! ¡Sigo de una pieza! ¡Eh! ¡Casi nos matas! ¡Deja de volar cosas por los aires, Rocket! ¡Para siempre! Ya te arrepentirás de decir eso. ¡Estar, tío! ¿Eres Espartoy? ¿Cómo no lo sabía? Igual no siempre eres... O igual no me acordaba. ¿Qué? ¿Otra vez con esas pistolitas? ¡Sí! ¡Salvó a Drax! ¡Es fuerte que tú! ¡Casi nos matara! Y sin despeinar. Bah, yo explotando cosas lo feto más. No te creas. Cuando estemos repartiendo estopa, me rogaréis que huele cosas por los aires. ¡Ya veréis! Cuando estemos repartiendo estopa... Más niebla de esa rara. Suerte que tenéis de no estar tan a ras del suelo. Oh, Peludín nunca muere por culpa del gas. Solo por caídas, aplastamientos, chitaura, agua... ¿Has dicho chitaura? Sí, ¿no? Me encanta decir esa palabra. ¡No puede ser! Pensaba que no iba a volver a ver a estos kilis. No esperaba, no hacerlo. Quizá lo de la niebla extraña es cosa suya. No me dio de nada que sea cosa suya. ¿No podías habernos dicho que había chitauris escondidos en la cueva? ¡No siempre hay! En algunas líneas nos encontramos con unos ojitos azules de limón. ¿Sabes a quiénes me refiero, no? No sé a quiénes te refieres, sí. Lo que no sé es qué narices pintan aquí. ¡Pues pregúntaselo! ¡La leche, qué salido! ¡La peor línea temporal! ¡Ahora te enrolla para luego, Will! ¿Qué haría yo sin ti, Roqueta? ¡A remanar mi zamora! ¡Penso recrearte! ¡Los globos me dan mala espina! ¡Mirad! Está lleno de ojos. ¡Por bien, no se despegó! ¡Con nuestra suerte, los espíritus de infierno estarán al otro lado esperando a que lleguemos! Lo último que necesitamos es que infierno se cobre su venganza. ¡Ah, lo sabía! ¿Quieres que te recuerde que si nos persigue es por tu pulpa? Estos tipos no saben cuándo echar pelillos a la mar, ¿eh? ¡Eh! ¡Por lo menos no se han traído un ejército de planes! ¿Os lo imagináis? ¡Oh, qué depedús me dan esas cosas! ¿Qué decías? Ya hay que ser, ya, Max. ¡Eh! ¡Usted da cuenta de que es el punto que he mencionado! ¿Y qué quieres? ¿Un caramelo o algo? ¡Un agua! ¡Bien, Everblast y Blue está cabeado! ¡Necesito un respiro, Cruz! ¡Su exterior se detenera! ¡Win, en vez de acelera! ¡No te encariñes de ello! ¡Cuanto que vemos, Drax, me debe una espada nueva! ¡Y a mí, una célula de xenón nueva! Todos atentos, por si aparece la jefata. ¡Ah! ¿De qué casos estoy rotando el gallo por ella? ¡No te encariñes de ello! ¡Parece que la tienda nos sigue! ¡Esto ya no puede ir a peor! ¡Oh, sí! Imagínate que ahora aparecen los meafilas esos de novas. ¡Oh! ¡Eso sí que no! ¡Oh, no nos asigues! ¡Antes dice que la cura de la promesa está aquí! ¿Tiene sentido que la iglesia no quiera que nadie le encuentre? ¡Vamos por buen camino! ¿Estáis seguras? ¡Creo! ¿Hay alguien que no nos oye? ¡Ah, sí! ¡Pero aún no nos habéis conocido! ¡No! ¡Dale su repaso! ¡Se acabó! ¡Venga, vamos! ¡Yo casi estamos! ¡Puedo sentirlo! ¡Qué nada! ¡Siempre puedo contar contigo, Gamora! ¡Como salga algo más de esta mierda, Silito! ¡No puedes irte! ¡Dájame! ¡Y ahora con qué narices nos vamos a encontrar! ¡Dámonos a descubrirlo! ¡Por una vez, coincido con Rocky! ¡Ah! ¡Al menos sabemos que vamos por buen camino! ¡Eso si la iglesia no se planta aquí antes! ¡Sí, no lo ven! ¡Eso pasa por hacer! ¡No lo hallaremos! ¡Esto ya no puede ir a peor! ¡Oh, sí! ¡Imagínate que ahora parecen los meapilas esos de... ¡No, va! ¡Eso sí que no! ¡Oh, no me asigues! ¡Mantis dice que la cura de la promesa está aquí! ¡Tiene sentido que la iglesia no quiera que nadie la encuentre! ¡Venga, vamos! ¡Ya con que esclavo es cuando sentirlo! ¡Es increíble que la promesa haya doblegado a tanto! ¡Y a uno de los nuestros! ¿Recuerdas? ¡Necesito un respiro, Bruce! ¿Cuántas veces te habré salvado el culo? Pensaba que no lo colabas. ¡Púntame! ¿Y ahora con qué narices nos vamos a ir? ¡Prefiero no descubrirlo! ¡Por una vez, coincido con Rocket! ¡Vamos, no hay camino! ¡Estoy segura! ¡Creo! ¡Echo de menos a apuñalar a alguien! ¡Vamos, no hay camino! ¡Rocket! ¡No! ¡Haz, vale! ¡Esto ya se pasa de raro! ¡Uy! ¡Se me acerca! ¡Está limpio! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡Más le vale! ¡Después del marrón en el que estamos! ¡Un poliespacial rarito menos en... ¡Groos! ¡Rally! ¡A soltarse, Rocket! ¡Como salga algo más de esta niebla, divino! ¡Y yo me voy contigo! ¡Cájalos, Gamora! ¡Hay alguien que no nos... ¡Cájalos, Chiyoke! ¡Solemos sacar lo peor de la gente! ¡Fuegos artificiales, Rocket! ¡Cájalos en corto, Bruce! ¡Es increíble! ¡Que la próxima haya doblegamos a alguien! ¡Vale! ¡Esto ya es demasiada coincidencia! ¿Tienes algo útil que añadir, señorita Antenas? ¡Aún no! ¡Puede que la niebla atraiga a los enemigos! ¡Igual los teletransporta o algo! ¡O nos provoca alucinaciones! ¡Eso díselo a la quemadura de blaster que tengo! ¡Niebla y pavor! ¡Rostros y empate! ¿Estás bien, Maldis? ¡Hasta dónde llega la cueva esa! ¡Ojo! ¡Más monstruos piedra de esos! ¡Igual hemos empezado con mal pie! ¡Son personas piedra! ¡No creo que quieran hacer borrón y cuenta nueva, Will! ¡Oh, igual puede ayudar! ¡Creo que hablo su idioma! ¡Todo mundo! ¡Esquiva esto! ¡Eso es destrozado, hermano! ¡Qué buena, Peter! ¡Está en agua, mi fan! ¡Chicos, a juntarse! ¡Esto es la bomba! ¡No me sentía así desde la Guerra Galáctica! ¡No le quites el ojo de encima, Quill! ¡Luchó en ambos bandos, recuerdas! ¡Yo, sin embargo, no necesito tomar partido para partir jetas! ¡Me encanta reventar a los piltrafillas! ¡A ver, que ya lo noto! ¡Esos flojos de ahí, luchar contra ellos os atelera el pulso! ¡Ah, sí! ¡Pero si ese tono sube más de lo debido, os podéis venir arriba y perder lo conseguido! ¡Centraos en el objetivo y mandándoos para casa! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Sí! 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 acabar así. Estaba segura de... Ah, igual aún no lo he aprendido. Yo creo que ya sé cómo dicen matar. O cómo lo gruñen, más bien. No parece que la niebla moleste a estas cosas gigantescas. Igual tienen las neuronas suficientes para no meterse en ella. No como otros. Yo soy cruz. Eh... Chicos. Lo sé, peludín. Oh, oh. Y un cuerno. Ni de coña. No creo que moje tanto. Un 5 sobre 10. No pienso atravesar un condenado monzón. ¿Cuál podemos usar esas plantas para desviar el agua? Somos un equipo. Algo se nos ocurrirá. ¿De verdad vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax? ¡Vea! ¡Veis a Endi! ¡Yo veo! No pueden crecer aquí a la hora. A ver, pero con esas pedazo hojas podríamos hacer un hito. ¡Sí! Es una planta normal, no una planta tipo tú. Tampoco tenemos alternativa. ¡Mierda! Debe de estar atascada en algún lado. No sé qué ibais a hacer sin mí. Ya, claro. ¿De dónde íbamos a sacar otra prima? ¿Qué tal? ¡Ahora! Nos debe de faltar una. ¿Alguien más echa de menos las anécdotas de Drax sobre Katath? Fijo que se sabe algún cuento de hadas katathianos sobre nuestra situación actual. ¿Qué opinas, Rocket? Tan malo, no me parece. Traducción. A Rocket no... A Rocket no le mola mojarse. ¡Que sí! Es una cueva acerradora. Lo más probable es que nos topemos con cosas desagradables. Cierto. Pero no tanto como la aversión que siente el peludín al mojarse. Nunca subestimes los miedos más profundos, Gerudin. Sobre todo cuando no sabes qué los ha provocado. Gamora, vamos a subir ahí, para ver mejor el problema. El problema es que Rocket tiene que apechugar. Buena suerte con eso. En defensa de Peludín, debéis saber que se ha ahogado en aguas menos profundos. ¡Exacto! Espera, ¿eh? ¿No te parecía absurdo todo esto? El agua le da cosas. ¿Qué quieres que hagas? Eso pone que eres un líder. Temed al poderoso Star-Lord. ¿Has dicho algo? Ah, no. ¡Eh, Altena! ¿Cuántas veces nos has visto estirar la fasa? Oh, me da mucha fe en la pez. ¿Por el tiempo? ¿Cuál es la fasa? ¡De lujo! ¡Tienes por cabeza! ¡Diana! ¡En este año! No, soy bruto. No, a ellos si les van y les viene. No, soy bruto. Y hay que entender. No me hace gracia ahogarme. Así se hace. Yo soy bruto. Por favor, no le sigas el rojo, que ya tiene bastante, ¿eh? ¿Hada ha funcionado? ¡A pedias! Ven, amoja un 50% menos. Y yo sigo teniendo cero ganas. Vale, ahora voy. ¿Qué hace una planta tan grande aquí abajo? Los monjes la llaman buros. Concede la luz y la vida. Yo con quien nos refugia me conformo. ¡Qué pena que no tengas estas preciosidades, Rocket! Tú sigue así y te las quito mientras duermes. Es bastante refrescante. Como darse una ducha. ¿Qué me dices, Rocket? ¡No me he duchado en la vida! ¡Y no voy a empezar ahora! ¡Mira! Vale, algo estamos consiguiendo. Podría plantarle una bomba, supongo. ¿No te acuerdas de lo que pasó la última vez? Vale, vale. Pues a ver cómo lo hacemos. Eh, Groot, ¿puedes subirme ahí? Yo soy Groot. ¡Ahora va! ¡Tú solo dile hasta dónde! ¡Tranquilo, Gruñón Verde! Se las apañarán. Si salto, puedes pillarme, ¿verdad? Ya lo descubriremos. Me estás quitando las ganas. ¿Por qué no lo dejamos atrás? Vamos a salvar a Drax. Total, él seguirá aquí cuando volvamos. ¿Y no? A ver cómo convence a Groot. ¡Nada, colega! ¡Buen tiro, Peter! ¡Ah, vaya! Gracias. ¡Deja ir a mi roque! Soy Moisés. ¿Y tenemos que saber quién es ese? Es el paraaguas. ¡Ah, el de los tentáculos, ¿no? ¿Qué? ¡No! Bueno, gracias, Queen. En serio. Yo juraría que tenía... ¿Qué te parece, Groot? Ya tenemos a toda la tropa junta. Yo soy Groot. Ya te digo, un Rocket seco es un Rocket feliz. ¿Este eres tú, Feliz? ¡Uy, sí! Tendríais que ver algunas de las versiones oscuras de Peludín. Bueno, en realidad mejor. ¿Te suena este pasillo tan apretujado, Mantis? Creo que esta es la parte del agua. ¿Qué es? ¿Qué? Pero no acabamos de pasar esa parte. ¡Oh, esta es feo! ¡Que esté seco! ¡Que esté seco! ¿Estáis bien? Si pudiese ver algo, estaría viendo las estrellas. Sí, esto pinta fatal. ¿Y sobre los futuros en los que la adiñamos? Yo soy Groot. ¿Cuándo ha aprendido ese truco? Yo soy Groot. Dice que no le gusta mucho fardar. Gracias, Truco. Yo soy Groot. No, no les voy a decir ningún. ¡Ah, claro! Eso es. Lo que nos dices en la oscuridad. Es muy importante. ¡No, de eso nada! ¡Chitón! Estás entre mí y los Rocket. No es nada, ¿estamos? Es que... En el laboratorio experimentaban conmigo en depósitos de agua y lo odiaba con toda mi alma. Pruebas de privación sensorial en Halfworld. Me han hablado de ellas. La privación sensorial era un chiste en comparación con lo demás. Y por eso odias tanto mojar. ¿La leche? No tenía ni idea. No comeseis dramas, ¿eh? Simplemente prefiero estar seco. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí dejándonos las cariñas en las rocas? Pensad que es una metáfora. Estáis en una oscuridad física que representa la mente del gruñón verde. Podemos dar la vuelta por el camino de Groot y buscar la salida. Yo soy Groot. Groot dice que no os alejéis. Así al menos veréis algo. Rocket, le pasa algo a mi visor. No veo tres en un... ¡Esta parte! Vale, yo soy el único que está harto de la señorita Adivinanzas. Yo soy Groot. ¿Cookie? No me jorobes. Por lo menos por aquí está menos oscuro. Y mojado. A mí me sirve. Mantis, hay algo de lo que tengamos que estar pendientes aquí. Otra vez esa niebla de maras. Siempre está aquí. Siempre. Hasta aquí. ¿Qué narices significa? Pero sí. Secuaces infernales. Pero no son los gilimemos esos. Son los ojos rarunos de la zona de cuarentena. Yo oigo secuaces infernales, fijo. Entonces estás sorda como una tapia. Son los ojos. No lo sé. No está claro. Pues para mí sí. Estas orejas no mienten, señorita. Creo que sé diferenciar entre los esbirros de ley de infierno y unos bicharracos. Estoy con Gamora. Ya sabemos que los matones de infierno nos han seguido hasta aquí. ¡Hasta, mira! Secuaces infernales. ¡No sé lo que he oído! ¡No se sabe, Zoe! Pues para hacerte fácil, no son muy capaces. ¡Esta, la siembra se desita! Ahora se ve una salida. ¡Qué raro! Es como si este sitio pensase por sí mismo. No piensa. Tiene poder. ¿Volvemos atrás? Ni siquiera sé dónde acabaríamos yendo atrás. ¿Alguien siente un déjà vu? Con esta niebla todo parece igual. Pero suena muy distinto. Son los flanes de Secnar. Eso explica lo del primo de Muñoncito. No, es el cuerpo Nova. Oigo voces. ¿Tanto te cuesta diferenciar a los monstruos de las personas? No es eso. Está claro que oímos cosas diferentes. Está claro que son las gelatinas de Secnar. Oigo cómo lanzan sus cosas pinchudas. ¡Anda, mira! Creo que tenía razón. ¡Eh! No tiene efecto de nada. ¡Esto se despecha! ¡Ojo a la punta! ¿Le encuentras el sentido a esto, Bandis? Solo veo niebla. Oigo ruidos y siento disputas. Sí, has hecho un resumen cojonudo. Por lo menos ahora hay una salida, digo yo. Vale. Son los ojitos saltones de la zona de cuarentena. No me fastidies. Yo paso de esto. Está claro que están jugando con nosotros. ¿Chitauri? Vale, anda y que te zurzan. Estás peor que ella. Esas lagarticas hormonadas emiten un chasqueo. Tú tienes musgo en las orejas. Esto huele mal. Odio deciros esto. Lo odio. De verdad que sí. Pero a mí me suena que son esos ojos planturios. Vale. Esto no es el fondo de tener razón. Hasta al tener razón nos equivocamos. ¡Gro! ¡Voy a comprar el bolso! ¿Se ha dado cuenta? ¡Y se ha dado cuenta! ¡A lo bestia! ¡Broque! ¡Que nos escapa algo! ¿A dónde llegáis? ¿No tiene fin? ¿O es circular? Si la niebla llama, respondemos. No podemos seguir así. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Ignorarlo? Esto va mal. No puede ser real. Pues los mamporros sí que lo parecían. Es la niebla. Solo son sonidos. Son Chitauri. No hay dudas. Ahora, ¡rotéanos! ¡No a nosotros! ¡Qué interés, Dios! Esto no se acaba nunca. ¡Estamos entrando en tu fuego! ¡Mierda! No, no hay dudas. No podemos seguir así ¿Y qué hacemos entonces? ¿Ignorarlo? Esto va mal, no puede ser real Pues los mamporros sí que lo parecían Es la niebla, solo son sonidos ¡Shh! ¡Guami no ve! ¡Shh! ¡Estar tío tiene razón! ¡Shh! ¿Razón con qué? ¡Shh! ¡Veo una salida nueva! ¿No era nada o qué? Según como se mire, debe de estar relacionado con la dichosa niebla Cada vez que nombráis a un enemigo, tiene el poder de hacerlo aparecer O sea, solo teníamos que callar la boca Ya, como si eso fuese a pasar alguna vez He visto tantas versiones de nosotros luchando contra tantas cosas distintas Pero la fuente, esto aún no ha acabado, guardianes Bueno, vamos a abrir los ojos de par en par y a cerrar la boca a Calicanto La entidad neblinosa se ha retirado por ahora No hay riesgos inmediatos Sí, no es por ofender, antenas, pero tus palabras ya no significan nada ¿La niebla es una entidad ahora? Sí Algo así Obviamente, si un monstruo neblinoso intenta matarnos, eso es que estamos más cerca de lo que sea que estamos buscando Puede que tengas razón Y si este monstruo neblinoso puede hacer que aparezcan cosas malas, igual al revés también funciona En plan, si todos decimos pura drags, puede que ya tengamos lo que buscábamos Ojalá estar tío, pero no Para una vez que se pone tacante y es ahora Así se hace En una línea temporal nos espachurran a todos ¡Genial! ¡Uh! ¿Notáis esta sensación? Ya casi está A ver que adivine Más abajo Vale Una última ¡Eh! ¡No es la última! ¡No pasa nada! No recuerdo esta parte Vale, vale Tíos, os agradezco lo que hicisteis por mí antes con... Lo del agua Pero seguir a la señorita Antenas es una estupidez Rocket No Monstruos Trogloditas ¡Cascadas húmedas! Técnicamente las cascadas... ¡No! ¡No, Quill! ¡No tienen idea de dónde estamos! ¡Ni de adónde vamos! ¡No saben qué estamos buscando! ¿Mantis caliente o frío? ¿El ambiente? ¡Ale! ¡Ale! Es una locura. Y ella está fatal. No es de ella. De nosotros. Es de quienes estoy muy orgulloso. Nunca nos habíamos esforzado tanto por nada. Ah, esta es en la que los arengas... Pensad en quiénes éramos cuando empezamos. Tú eras un pirata sin blanca que corría menos que un árbol. ¡Exacto! Y tú también eras del mundo. Sin blanca como yo, depravado, egocéntrico... Siempre robando cada unidad, bar, contrato o banco. Aún me gustan esas cosas. Como a mí, pero no estamos aquí por ninguna de ellas. ¿No? Sino para repartir cera por Drax. No por Drax el destructor ni el criminal violento, sino por Drax. Nuestro amigo. Y Gamora... ...ha sido hasta los confines de la galaxia para cazar peñas. Para vengarte. De formas que imagino que serán muy dolorosas. Pero a que está bien ayudar a alguien que te importa. ¡Ah, qué bien sienta! Y Groot... Yo soy Groot. Dice que no hace falta que... No, no, insisto. Porque todos tenemos algo que aprender de ti. Nunca te quejas. O si lo haces, no me entero, pero estoy prácticamente convencido de que no. Siempre nos echas una rama. Y de eso se trata. De... Nosotros. Creciendo como equipo. Siguiendo a una loca a una cueva porque uno de los nuestros necesita ayuda. Porque somos un equipo. Una familia. Somos los malditos guardianes de la galaxia. ¡Sí! Pedazo de discurso, wey. ¿Qué no me ha parado nadie? ¡Estaba sin racha! ¡Ha sido una de tus mejores arengas! ¡Hasta nunca! ¡Cuidado! ¡No! Pensaba que estábamos en los rachos. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Busquen la parte detrás de la estatua, Estadio! ¡Que tenés mal desde el interior! ¡Lo has oído, Peter! ¡Que sí, que sí! ¡No sé qué de la estatua! Jamás pensé que diría esto, pero mi yo malvado se sale. ¡Y yo me lo paso! ¡Pero ti! ¡Para disparándole! ¡Ahora es el momento de explotar cosas! ¡Rocky! Si metamos la estatua desde el interior... ¡La entrada está inundada, Quill! ¡Búscame otro sitio por donde entrar! ¡No soy tú! ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Rocky! ¡Es lo mismo que yo! ¡Sí! ¡Ahí sí puedo meterme! ¡No sé cuánto más podré retenernos, Peter! ¡No sé cuánto más podré retenernos, Peter! ¡Ea! ¿Qué os pareces? ¿Ha funcionado? ¡Tendría que haber funcionado! ¿Entonces por qué seguimos peleando con ellos? ¡Nosotros! ¡Ellos! ¡La fuente está medio destruida! ¡Perdin! ¡Debe terminar su trabajo! ¡Oh, mierda! ¡No profundicé lo suficiente! ¡Encuéntrame otra entrada, Quill! Creo que con una explosión más pasará ¡No! ¡Era! ¡Fazuel! ¡No puedo! ¡Sabes que no puedo! ¡Fazro que no! ¡Seguid disparando! ¡En algún momento acabará! ¡No soy tú! ¡No! 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 ¿Antes? ¡No! 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 La única manera de salvarlo es destruir la fuente de vuestra marina! ¡Vosotros yo! ¡¿Cómo?! ¡La estatua! ¡Hay que hacer explotar la estatua! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡En serio, Rocket! ¡Tienes que hacerla explotar desde dentro! ¡Por favor! ¡Rocket! ¡No! ¡Prefiero morir disparando que ahogado! ¿Qué te parece no morir? ¿No te vale como opción? ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Yo puedo! ¡Pincipidad la retaguardia! ¡Pincipidad la retaguardia! ¡Pincipidad la retaguardia! ¡Pincipidad! ¡La mora! ¡Pincipidad la retaguardia! ¡Pincipidad la retaguardia! ¡No es mi culpa! ¿Veis a lo que me obligáis? Mira, Rocket, sé que... ¡Pincipidad la retaguardia! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Y voy a... ¿En serio? ¡Voy a aportarme y a hacerlo! ¡Pincipidad la retaguardia! ¡Tú puedes, Rocket! ¡Qué funciones, qué funciones, qué funciones! ¡Tú puedes! ¿Verdad que puede, Mantis? ¡Mantis! ¡Mantis! ¡Gracias! ¿Qué funciones, qué funciones! ¡Tú puedes! ¡Ware! ¡Croquets! ¡No! 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 Yo soy Groot. ¿Rocket? Fijaos, sigo vivo. No me creo que lo hayas hecho por nosotros. Para eso estamos. Unos cuantos. Rocket, colega. ¿Podemos salvar a Drax de una vez? Cálido. Muy, muy cálido. Creo que quiere que saltemos al agujero. Quizá no sepa qué estamos buscando. Pero está ahí abajo. Vale, pues vamos a rematar esto, que no me he empapado para nada. ¡Ah! ¡Hay que darse prisa! Siento como las mentiras de la mazziarca enraizan en la mente del suyón verde. ¡Ah, Dios mío! ¡Tu hija se hace más fuerte! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, sí! ¡Aquí es! Sabía que lo encontraríamos por aquí abajo. ¿Ahora sabes qué estamos buscando? Algo apenado y angustiado. Que se lome las lesiones. Si está aquí... Va a hacer que algún bicho raro nos engulla. Os lo digo yo. ¿Nos preparamos para pelear? Casi sí. No se os da muy bien eso de rebajar los ánimos, tú digamos. No importa lo que haya ahí abajo. Si nos devuelve al cataciano gruñón, yo me apunto. Y vosotros también deberíais. Venga, tíos. Somos los puñeteros guardiánes de la galaxia. Ah, ¿me estás imitando? Me sé tu descartito de memoria, tronco. Ahora Gamora dirá algo como... Hemos llegado. El hogar de la luz sanadora. La fuente... ¿De lo que...? ¡Ah! ¡Qué ascazo! Decidme que Drax es el único que tiene que meterse en ese saco. Bien, el pastor ha reunido un rebaño. ¡Estúpidos entrometidos! ¡Es Pamela Panoli! ¿Cómo? Ignoráis la evidente estulticia de este entrometimiento. ¡Ah! No se puede someter a un dios. Prepárate para el olvido, intruso. Anda, si es este. Vale, gruñón. Te toca. ¡Ah! Te trancó. ¡Qué irritante infamia es esta! Espantos de esa cabecita loca que tienes. Vale, chicos. ¡Es él! ¡Aaron Witchcraft! No. Espera. ¿Aiden Warsock? ¿Ashley Warsock? ¿Adam Warlock? ¡Eso! ¡El dios dorado ese! Espera. ¿Este era ese no sé qué divino de... ¿Raker? Tiene buena pinta para estar muerto. ¿No habéis sido enviados por el fariseo? Nosotros, con Raker, ni de coña. Intentamos darle la patada. ¿Ves? Amigos. Vale, grandullón. ¡Adentro! ¡Vamos! ¡En los que morimos ya han pasado! Raker tiene a media galaxia, volviéndose majareta. Como aquí, el amigo. Y te ha cambiado por un modelo más nuevo, joven y azul. En fin. ¿Puedes ayudarnos? Mantis cree que puedes curar a Drax. Mi dádiva divina es malevolencia, pelad.